Hello, amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Staryupole. Uh, tenemos un mensaje. He visto que has estado explorando la vieja mina. Tienes un espíritu de aventurero. Eso lo puedo decir. Si puedes matar a 10 slimes, te habrás ganado el derecho de ser parte del Adventurer's Guild. Pero ten cuidado, Marlon. Este es el aventurero. Vale, pues podemos hacer eso. Aunque en el capítulo anterior estuvimos en la mina. Pero bueno, no nos corre prisa tampoco. Vamos a ir haciendo poco a poco. Quiero plantar más cosas. Porque tenemos muy pocas cosas plantadas, la verdad. Así que lo que voy a hacer es intentar pillar semillas de por aquí. A ver si sale alguna. Y si no, mira, ya han salido unas pocas. Y luego ir a comprar semillas a la tienda de Pierre. Que no es que sean súper baratas, pero coño, es que es sacar dinero al fin. Y al fin y al cabo. Así que haremos eso. Vale, hemos conseguido un par de semillas random. Que plantaremos inmediatamente. Vamos con las semillas ahí. Es la cabeza. Rega que riega que regarás. Vale. Ya lo haremos. Parece que en este juego se acumulan las misiones, pero... Pero gordo, eh. Pero muy fuerte. Estoy por gastarme todo el dinero que tenemos en... Ups. En semillas, iba a decir. ¿Qué te pasa amigo? Me salte tu cumpleaños, lo siento. Hola. ¿Qué pasa? Estamos aquí mirando al viejo ayuntamiento. Tienes memories de este lugar, ¿no? ¡Ah! ¡Qué vistas! Este es el community center de Pelican Town. Bueno, lo que queda de ello. Solía ser el orgullo de la ciudad. Bueno, del pueblo. Siempre lleno de actividades y demás. Ahora simplemente es vergonzoso, ¿no? Eh... Estos días... La gente joven... ¡Los muchachos! Solo están delante de la televisión todo el día. Y ya no hacen cosas en el centro de la comunidad. Mírame. Hablo como un viejo. Bueno, pues es que eres un viejo. No te preocupes. Ya te va. Hoja Corporation... Uh. La está persiguiendo para que les venda este sitio. Para que lo conviertan en parte de la compañía, básicamente. Y la verdad es que no le vendría mal el dinero, ¿no? Al pueblo. Pero no quiere venderlo. Vale, parece que los de Hoja realmente no son buena gente. Pero dice que bueno, que si alguien más se convierte en miembro de los Hoja, que se rendirá y lo venderá, supongo. En fin, vamos para adentro. Ah, guay. No, vamos a echarle un vistazo. Madre mía. Pues parece que esto está un poco en la mierda, ¿no, compañero? Oh, ¿qué es eso? Supongo que Vincent y Jazz deben haber estado jugando por aquí. Pfff, estaba incluso peor de lo que lo recuerdo. What? ¿Qué es eso? El viejo dijo lo mismo que yo. What? Hijo puta. Ha desaparecido. Te prometo que hay un bicho verde ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? No, tío, te juro que había algo ahí. Te lo juro por Snoopy. ¿Que has visto algo? Bueno, no me sorprendería si este sitio estuviera lleno de ratas. Que no, que no. Que es una cosa verde. Mira. Me sorprende... A ver, te sorprendes mucho, pero has matado de slimes y bichos raros en la cueva, o sea. Me estás empezando a preocupar, Diaco. Mira, creo que voy a ir a casa. Voy a comer algo. En plan, te dejo aquí tranquilo con tus cosas, ¿sabes? Ey. Dejar este sitio abierto por si... Ves si quieres atrapar a la rata esa que están viendo. Sí, ratas. Extraño. Uh. Debería volver a este sitio para explorarlo mejor en el futuro. Vale. Interesante. Hay una trama aquí detrás de todo esto. Vengo por aquí detrás porque quiero coger esto. Más que nada. Vale, yo quería hacer algo. Ah, sí. Comprar semillas. Comprar semillas de cositas. Estas. Para plantar. Para plantar. Ey, ¿qué pasa? Maru. No, estás en medio. Uh. Nada, nada posteado hoy. Help wanted. What? ¿Y qué hay de los cumpleaños y eso? Eh. Es el granjero de Dakota. Sí. El granjero de Dakota te va a comprar... No hay manera de comprar unas cuantas. No hay manera de comprar unas cuantas. Bien, te voy a comprar. Bueno. Cauliflower. Son bastante más caras, eh. Ya he comprado un par de cauliflower. Un par de potatoes. Para probarlas, yo que sé. Tulip bulb. Quiero gastar el dinero en... No sé. En ver qué tal... Grass starter. Vale, esto está para cocinar. Catálogo. Madre mía. Uh, para hacer manzanas. Hostia. Para árboles que dan cosas, ¿sabes? Cosas. Frutos. Vale. Muy interesante. Pues hemos comprado para plantar cosas. Que es lo que tiene que hacer el farmer. Plantar. Es nuestro trabajo, amigos. Y no lo estamos haciendo. Vale. Tenemos la misión de investigar el community center. Pero hoy lo que vamos a hacer es... Hacer de farmer totalmente. Es un árbol aquí. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 lo de.. Vale. Vale. Las cosas estas aquí al lado, pero bueno, tiene sentido. Vale. Me refiero a la hitbox de... Solo puedes plantar cosas o romper cosas que están literalmente en uno de los cuadrados que te rodean. Vale. Y ahora, a regar. Ya que bien. Todo bien regadito. Y aquí detrás del carecrow no hay nada, pero yo por si acaso lo riego. Vale, nos hemos casado un poquito. Vamos a llenar la... La regadera. Y... A despejar esto un poquito más. A ver si salen más semillas. ¿Qué es esto aquí, tío? Aquí no entra. O si entra, no lo sé. Tengo lapsus. Uh. Esto parece una puerta. Vale. Tenemos... Igual... Igual podemos acceder a la mina aquí en algún momento. Un shortcut a la mina. Quizá con lo de raíles, ¿sabes? O sea, abre en algún momento. Tendría... Todo el sentido del mundo, amigos. Vale. Number two. ¿Quieres cortar esto? Chiquillo. Muchacho. Vale. Pues este árbol... No digo yo que no esté bonito aquí, ¿sabes? Pero... Te vas a ir un poco... A tomar por culo. Hala. A cascarme. Y que sea la última vez que crece sin mi permiso. Y eso también. Vamos a dejar las cosas... Aquí... Grandes para plantar. Hostia, todas las mariposas ahí. Nooo. Abandono el barco. Vale. Ah, mira. Tengo estas dos también. No me acuerdo de ahí. Yeah. Todo bien regadito. Maravilloso. Vale. Pues he hecho más o menos todo lo que quería en este día. Así que, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar darle un regalo a alguien. A ver. A Lea, por ejemplo. Lea parece maja. Abigail también. Yo qué sé. Harley no. Emily. No me acuerdo de Emily. Bueno. Es un buen regalo, ¿eh? Esto. Venga, va. Quiero encontrar a alguien. La primera... Mujerzuela de mi agrado que encuentre. Se lleva un regalito. Bueno. He dicho de mi agrado. La señora, abuela... A ver, nos sirve también, ¿eh? Pero... No me gustaría yo... A mí... Interpremen su relación... Con George. Hola, amigo. He venido aquí a buscar unas conchas. Literalmente. Me voy a regalar la mina a este. Somos full homo. Aquí es donde vive Lea, ¿no? Esta zona siempre vengo poquito. Por aquí abajo. Qué relajante es todo esto, amigos. Ahora no voy a encontrar a nadie. Es que así también vemos cómo funciona el tema de los regalos y tal. Uy, ¿qué es eso? Aquí tenemos que poner piedra. Supongo. Por ahí se podrá bajar conseguir esa botella. Uh, una casa abandonada. Una casa abandonada. Ay, mía, cuántas cosas tiene este pueblo. Parece abandonada. Lo sé. Vale. No podemos rodear eso. Me gustaría saber pescar, la verdad. Pero no es lo mío. Soy farmer, no... Fisherman. Pues... Está cerrado con una valla. Pues no se me ha dado un paseo, ¿qué os parece? Paseo, está bien. Podemos intentar... Volver a esta parte de la ciudad. Una niña. ¿Quién es? Jazz. Oli. No sé, quiero que mi primer regalo sea para alguien especial. ¿Verdad? Es que a la próxima persona que me encuentre le doy un regalo. Tú no que fuiste un antipático. Pero voy a hablar contigo. Ok. Pa, pa, pi, pa, pi, pim, pam, 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 pam. Nadie. Oh. Ya han cerrado, ya es tarde. Vaya. Joder, con la gente de este pueblo, tío. Bueno, pues yo que sé. Es que no le quiero regalar a este señor nada. Quiero conquistar el corazón de una bella dama. Mira. Igual me sirve Snore. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Jody. ¿Puedo? ¿Cómo te regalo algo? Ah, sí. I hate this playa. Vaya. Bueno. No va a ser bien para hacer la misión, ¿no? Vale. Hacer regalos es una forma guay de hacer amigos. Este juego te enseña cosas básicas en la vida, ¿eh? Aprende sobre los gustos personales de cada uno para convertirte en una persona muy popular. Vale, ya sabemos que a Jody no le gusta que le regalen plantas. Vale. Quería probar lo de los regalos. Hombre. Si encontramos a alguien que le gusten los regalos sencillos, pues igual. Igual sí que le regalamos cosas, ¿no? A ver si me dice rágame, yo que sé. Piedras preciosas. Pues le diré, pues te vas toda la mina a cogerlas, ¿sabes? No sé. ¿Pasa Skarecro? Vamos a echaros una... Vamos a dormir. Yes. Uh. Nivel 2 de Foraging. Más Axe. Y ahora sabemos hacer una hamburguesa de supervivencia. Genial. Me gusta como darle al hacha te hace aprender cosas sobre hamburguesas. Vale. Vamos a dejar el Copper también, yo creo. Esto lo voy a coger solo por tener algo que regalar. Si encuentro gente... Uh. ¿Mabel? ¿Te llamas? No. Algo así. Marine. Bueno. Nada por más. Hello, Vidakote. ¿Puedes ver al gato? Sí. No estoy ciego. Miau. Para ti también. Lo he encontrado aquí sentado en tu entrada. Uh. Pobrecito. Parece que está asustado. Creo que le gusta este sitio. Um. ¿No crees que esta granja podría usar un buen gato? Sí. Vamos a quedarnos el cat. Uy. Vamos a ponerle nombre al gato. ¿Cómo llamamos a nuestro querido gato, tío? Se va a llamar... Hostia, tío. Soy muy malo poniendo nombres. Horriblemente malo. Se va a llamar... Joder. ¿Por qué me cuesta tanto esto? Mira, va a ser una gata. Se va a llamar... Breta. Oh, pequeña Breta. ¿Serás una buena gatita? Sí. Ahora tenemos una gatita. Maravilloso. Querido granjero de Jacote. Me gustaría por... Disculparme por... Reírme de tu abuelo... Cuando lo conocí. Ah, no. Your grandpa's all... Vale, reírme de la casa de tu abuelo cuando nos conocimos. Es una casa muy... Es una pequeña casa muy bonita. Vale, muy guay. Quizá necesitas algo de espacio algún día. Y en eso puedo ayudarte. Esta es... ¿Cómo se llamaba esta tía? Robin. Si me traes algunos Raumadillion... Y puedes pagar la factura... Puedo expandir tu casa. La primera expansión incluye una... Incluye una cocina. Uh, me gusta. Your local carpet and Robin. Wow. Genial. Eso estará muy bien en algún momento. ¡Ey! Tenemos aquí... Nuestros... Parsnip. Maravilloso. No tenemos nada más que plantar. Pero podemos regar los... Los finos campos. Vamos a ir coce a tope. Vale. Pegamos estos dos también. Y ahora para abajo. Vamos a regar. Ahí. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Genial. Pues esto lo podemos... Dejar aquí directamente. Y supongo que lo de la cocina... Lo de ampliar la casa va a ser bastante caro. ¡Ay! ¡Oh! Pero... Pero ¿por qué eres tan buenísima? ¿Por qué no? Sí. Obvio. Es un gato. Se pone en medio de todo lo que necesitas. Vale. Pues... Vale. De momento... Dejadme ver. Tenemos el tema de las ratas. Ah. Tenemos lo de los slimes. Podríamos ir ahí. Lo del furnace. Podríamos hacer lo del furnace. Y esto también. Lo de las carpinteras. Que es muy caro, tío. Vale. ¿Cuánto costaba el furnace? Furnace. Veinte de copper. Tenemos veintisiete. Vamos a hacernos un horno. Aquí. Al ladito. Yeah. Toma. Horno pa' ti. Y ahora cómo te uso. Ah, que requiere uno de coal. Madre mía. Gato. Siempre en el puto medio, tío. Gracias. ¿Cómo complicarme la vida? Yo solo... Ahora lo horno, ¿verdad? Claro. Hostia, pensaba que me lo había cargado. Vale. Se puede quitar. What? Hostia. Espero que esté trabajando. Vale. Vamos a dejar esto aquí porque me ha asustado un poco. No, no os voy a engañar. Esto no va a crecer todavía, ¿no? Vale. Pues... ¿Qué os parece? Uy. Ah, claro. Me han dado la misión ya del... Usa your furnace de tu esmelta copper bar. Es lo que estamos haciendo. Pues creo que voy a ir a la mina. Voy a matar slimes. Ah, mira. Ya está hecha. Y... Vamos a dejarla aquí. Ya tenemos una copper bar. Guay. Vale. Tenemos 326. Me parece a mí. Que lo que voy a hacer es... Comprar semillas a saco, tío. Quiero hacer money. Quiero hacer dinero. Necesitamos dinero para todo. Voy a comprar semillas a casco porro. A nuestro buen amigo... Pierre. Y ya de paso... Es el cumpleaños de Vincent. Vincent. Obviamente. Listo, cerrado. Genial. Todos mis planes a tomar. Por culo. Vincent. ¿Dónde está Vincent? Me gustan los regalos. Gracias. Genial. Esto lo podemos ver... Aquí, ¿no? En social. Ah. Cuando le hemos dado dos regalos... Ya no le podemos dar más, ¿no? Vale. A ver si nos hacemos amigos de los niños. Bueno, si nos hacemos amigos de los niños supongo que está bien. Para ser el Tito Didacote ahí. Tope de majo siempre. No os voy a engañar. Me gustaría tener lo de... Lo de la granja, pero... Lo veo muy lejano. Pues creo que me voy a dedicar hoy entonces a... ¿No sé si hacer lo de los slimes? O simplemente quedarme en casa. Arreglando, tío. Arreglando cosas. Limpiando aquí. A saco. A ver si saco unas semillas normales. Yo creo que sí. Toda esta zona la tenemos, la verdad. Bastante limpia, ¿eh? Vale. O van a crecer arbolitos ahí. Simpáticos. Van a hierbar la de mi casa, ¿no? Vale. Pues sí, vamos a hacer eso. Mira unas semillas. Vamos a ir limpiando por aquí. Toda esta zona. Arbol. Venga. Que duro de pelar. Me gustaría también mejorarme las herramientas. Mira, que esto es un vicio, tío. Que no paras. Tienes tantísimas cosas que hacer todo el rato. ¡Nieh! Hay que clicarle. No es como el Don Star que le puedes dar el espacio. Bueno, al final le doy el sim, pero al Don Star también con el click. Porque con las tardas más rápido. Vale. Hemos gastado ya más de la mitad de la energía. Casi tres cuartos. Que también necesitamos madera, necesitamos piedra, necesitamos de todo. De todo. Vamos a plantar este par de semillas. Vamos a llenar la Cantimplora. Que no es una Cantimplora, es una recadera, pero me gusta llamarla Cantimplora. Y... Vamos a seguir talando este árbol, por ejemplo. Hay las maripospías. Y me parece que... No vamos a tardar mucho. Estoy por ir a la mina. Pues es que al ir a la mina, a matar slimes y sin picar nada... Es un poco... Estamos haciendo aquí una muralla de árboles. La gran muralla. ¿Sabéis qué? Bueno. Vamos a gastar la energía que nos queda y nos vamos a ir a dormir. Que es un poco pronto para irse a dormir. Que son las dos. A ver si eso afecta a algo, la verdad. Pero si nos cansamos rápido... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Supongo que podemos ir por el pueblo, sin más. Y hablar con la gente. Vamos a intentar el tema de los regalos. A más gente. Intentar regalar... Cosas a todo el mundo. Lo que pasa es que... Teniendo la posibilidad de que no le guste... No me gusta tanto. Y ahora me hace tanta ilusión regalar cosas. Estoy haciendo esto a ver si encuentro más semillas. Porque el señor Pierre... Es muy simpático. Tiene que cerrar los... Los miércoles. Que son los días en los que a mí me da bien... Plantearme que quiero plantar cosas. ¿Sabes? No podía cerrar... Yo qué sé. Cualquier otro día... Que me venga bien a mí. No. Todo esto. A ver. A ver con todas las hierbas de este lugar. Vaya. No, no se ha puesto en mi camino. Quiere romper el tronco. Pues no, no puede. Además está cansado ya. Pues amigo. Tengo que decirte que tienes un problema, ¿eh? Te cansas muy rápido. Es una mierda porque no hemos conseguido. Lo que quería. Eran semillas. ¿Verdad que no? No. ¡Ay! Que sale aquí breta. Pues me parece... Uy, está durmiendo. Pues vamos a acompañar a breta, ¿eh? Es un poco... Pronto. Lo sé. Pero... Pero me da igual. Acompañamos a la buena de breta. En su siesta nocturna. ¿Qué pasa? Tengo que clicar. Ah, tengo que clicar. Bien. Ah, es verdad. Hemos perdido esto. Vale. Me sirve. Hemos encontrado al niño, por cierto. Para darle regalos. Pero no pasa nada. Mira, más parsip. Y más correo. Me he querido dejar tranquilo ya. ¡Eh! He perdido mi hacha favorita. Si la encuentras, por favor, devuelve a mirar lo más pronto posible. Estoy pasando un mal rato sin ella. Ah, es Robin. Daré 250 de gold a quien la encuentre, Robin. Vale. Pues vamos a darnos un paseo, ¿no? Por el pueblo. ¡Uy! Vale. ¿Dónde la ha podido perder? Vamos a buscar cerca de casa de Robin. Pero lo primero que voy a hacer es gastarme estos buenos dineros en semillas. Obviamente la tienda no está abierta. Pues no es lo primero que voy a hacer. Anda a andar a la chaza, ¿sabes? Tendría que rebuscar así en los arbustos. No, ¿verdad? ¿Hay alguna pista? Ajá. Al sur de el rancho de Marina. Vale. Vamos pa' allá. Está bien que por lo menos te den pistas, tío. Pues vamos a ir allí. Tranquilamente. Nunca he ido por aquí. Pero pone que esto la está haciendo autobuses. Así que... Uy, no he regado. Muy mal. Qué farmero de mierda. Farmera. Me gusta como concepto. Tú crees. Yo soy farmero. Vale. La rega tiene ahí, bien regado. Rega todo. Vale. Y esta aquí. Y la pequeñita también. Llenamos esto. Y... Creo que podemos bajar por aquí, ¿no? Vamos a ir limpiando más o menos este caminito también. Lo cual pues está bastante guay. Por aquí. Este es el rancho de Mabel. Para mí se lo llamaron Mabel ya. Vale. El rancho de Mabel tendría que estar por aquí. Claro que esta zona es bastante grande. Pero no. 100% seguro que está aquí, ¿eh? Espero no tener que buscar entre los arbustos y eso. Uh. Hostia, tío. Sigo encontrando cosas nuevas. Es que es brutal. Uh. Está cerrado, pero puedes oír que hay alguien dentro. Muy interesante. Ah, yo creo que ya no estamos en el sur, ¿eh? De... De lo de nuestra amiga Mabel, que no se llama Mabel. Seguro que está por este bosque, tío. Me siento aquí como Rambo, ¿sabes? A ver, no me paso aquí con... Con la voz. Rompiendo. No sé si Rambo era quien hacía eso, pero no. Ya me entendéis. Anda, anda, andará el hacha. Mi hacha me la robaron. Técnicamente. Vale. El sur, sur, es esto de aquí. Para que dudo mucho que esté aquí, ¿no? Ah, bueno, podría estar aquí. Aquí, 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 aquí va a estar. Hazme caso, hazme caso. Va a estar aquí. Mírala. Si es que de verdad, si es que soy el mejor. Vamos a ver a Robin. De paso vamos a coger cosas que he visto aquí. No sé qué son, pero parecen... ¡Uh! Spring onion. Cebolletas buenas, buenas. Hostia, qué guapo, ¿no? Genial. Me estoy alejando ya de donde yo quiero estar, ¿no? Vamos para arriba. Que se nos hace tarde. Me gustaría devolver el hacha hoy. Y tengo que pasar a comprar esa mierda, ¿eh? Las, las... Semillas, tío. No se me olvide. Lo primero. Antes de devolver el hacha. ¡Oh! ¡Hola! Hola. Vale. ¡Oh! Le ha gustado mucho. Genial. Genial. Pues ya está. Hemos quedado como los putos amos. Que es lo que somos. Así que perfecto. Lea. Lea está bien, ¿no? Tiene posibilidades. Ah, creo que aquí está la plaza. Aquí está el señor alcalde. ¡Hola, señor alcalde! Vamos a decirle hola. ¡Oh! Oh, no. Creo que mi padre va a cocinar esta noche. ¡Ey! ¿Para ti? ¿Me has comprado algo? ¡Gracias! De nada. ¡Hola, amigo! Dame... Dame esto porque... Me mola tu rollo. De momento voy a comprar Parsnip. Que sé que funciona. Ya veremos si te compro otras cosas. Vale. Por cierto, estamos haciendo regalos a la gente. ¿Podríamos hacerle a todo el mundo? Supongo que sí, ¿no? Be con friends with everyone. Sé el mejor. Ah, y luego de la vuelta nos podemos parar por ahí. En el sitio este. Este va a ser un episodio un pelín más largo. Ya os avisé que esto podía pasar. ¿Cómo te doy el hacha? ¿Vienes por aquí? ¡Yes! ¡Wow! Has encontrado mi hacha. Mola es cantidad de vida. ¡Qué alivio! Así me corto el pulgar con la otra que estaba usando. Gracias de nada, my friend. No es que lo haya hecho por el dinero ni nada. Vale. Upgrade house. Son... ¡Wow! 10.000. Claro. Estos son 4.000. Esto lo tendría que hacer primero. Además, es una misión que conseguí primero. Espérate, ¿te puedo hacer un regalo? Vale. Bueno. No es que le haya hecho especie de ilusión, pero... No le ha desagradado, por lo menos. Ya que estamos aquí. Tenemos energía. Vamos a ir a la mina. Así... De tranquis. Una mineación. Puedo matarnos cuantos slimes. Vamos a seguir algunas cosillas. Vamos a ir directos al piso 5, yo creo. Vale. Ven aquí. Queda el viento. Estrategias ganadoras, amigos. Pega hasta que se muera. De nada por el consejo. Au. Au. Muérete. Así me gusta. Que me hagas caso cuando te hablo. Oh, una bajada. Vamos a bajar, ¿no? Te voy a bajar a la 10 de esto. O sea que... Es que la vida me preocupe muchísimo. Pero no sé. En algún momento quizá debería empezar a preocuparme, ¿no? Bueno, cuando me bajen a la mitad quizá. De esta forma hasta aquí dos parsnips que no vendía, ¿eh? O sea que se hacen necesarios para mi supervivencia. Uh, cosas, 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 cosas. Vale, no había nada. Ahí hay otro. Muerte. Tampoco hay nada. Ah, eso sí que me ha dado cosas. Vale. Se va haciendo más tarde. No me deben quedar muchos slimes por matar, ¿eh? Vamos a seguir bajando. Hostia, me va. Entonces hacen daño si te dan, ¿eh? Es difícil que te den. Tienes que ser un poco retrasado como yo. Pero si te dan... Una putada. ¿No hay nadie más? Ahí, ahí. Ahí hay slimes. Ahí te he visto. Vamos por un pico, no. Supongo que podremos comprarnos en algún momento una espada mejor. Ah, claro. El tío este de... Obviamente. El tío de los aventureros seguro que nos puede vender espadas. Uh. Pasillos extremos aquí. Eso es lo que quería yo. Copper. Inventor y full. Muy mal. ¿Qué nos podemos comer? ¿Nos podemos comer algo? No. Horrible. Creo que voy a tirar... Igual tiro la sap esta, tío. Claro, nos podemos comer el parsnip, pero no apetece. Ah, no, mira. Nos podemos comer el alga. Vale. Alga. 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 Har. Quiero seguir por aquí. Está haciendo tarde Hay una subida Quiero encontrar Eso brilla mucho Ah, vale Quiero encontrar slimes, amigo Slimes Vamos a subir por aquí No, espérate Estamos en el nivel 7 También puede ser que si seguimos bajando Cada vez encuentren menos slimes Es una posibilidad Es algo que puede ocurrir También se lo está haciendo un poco tarde Pero es que no sé cuántos slimes me quedan Me deben quedar poquísimos Supongo que lo puedo ver en la misión Espérate Ah, mira Aquí me dan la pasta No, aquí no 8 llego Vale, espérate Pua, es que tengo que ponerme aquí a picar Se va a encontrar Espérate Tengo una idea Leave the mine Si cogemos otra vez esto Y vamos al 5 Again Ahí está Vale, con estos dos lo tenemos Vamos a envenenar un poco Perfecto Vamos a entrar a la adventure guild Pero esto va a estar más cerrado Este será un aventurero pero tiene que dormir Ah, pues no ¿Tienes una espada nueva? Uf, 250 Uh, sneakers Madre mía, que hay cosas guapas ¿Qué pasa, amigo? Chilo Vuelve cuando tengas algo que enseñarme Niño Uh, madre mía Metas de erradicación de los monstruos Ayudarnos a mantener el valle a salvo Tenemos que matar 1000 slimes 125 insectos y cosas que no sabemos ni lo que son ¿Puedo leer esto? No Guay Pues, hombre, le podría comprar la espada Pero tampoco hace falta, ¿no? Ya hemos aprendido cosas hoy Vale Yo voy a ir tirando para casa Pero vamos a dejar este piso por aquí Tampoco quiero haceros esto súper largo Simplemente voy a ir a casa Y voy a dar un miro Así que nada, espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis que podéis dejar un like si os está gustando esta magnífica aventura Y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito y hasta la próxima Chao, chao